Tras siete meses de trabajo, la empresa encargada de la obra concluyó los dos muros de estabilización en el kilómetro 4 más 100 de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Villaflores. Sí, ya estamos en la etapa final de los trabajos, en las obras complementarias que son las banquetas y las guarniciones. Ya tenemos tensado todo el primer nivel y estamos limpiando las placas para tensar las anclas de segundo nivel. En el tramo rumbo a Copoya se colocaron 186 anclas de 9 y 12 metros, además 93 drenes subhorizontales y se ocuparon más de 700 toneladas de cemento. Demoramos más que nada en el primer nivel porque fue donde tuvimos mucha presencia de roca fragmentada que nos dificultó el acceso para hacer la perforación y nos resultó de mucho consumo de cemento para la inyección. El muro de segundo nivel se realizó con mayor facilidad, empezamos el primero de marzo y hemos concluido en estas fechas de abril porque la parte de abajo ya tiene presencia de roca de mayor calidad, una roca que se encuentra más sana y que permitió que los trabajos fueran mucho más fáciles. Más de 20 millones de pesos fue la inversión para desarrollar este conjunto de procesos de ingeniería especializada en geotecnia que realiza anclajes al terreno con suministro de mezcla de inyección y aplicación de concreto reforzado. Es una obra que ha funcionado bien y que consideramos que si se presenta otro sismo de igual magnitud va a resistir los trabajos. Tras el sismo del 7 de septiembre, más las fuertes lluvias que se presentaron en la zona metropolitana, hicieron que el ramal Copoya-Tuxla colapsara, lo que obligó a un cierre temporal, lo que impactó en más de 20 mil automovilistas que transitan a diario en esa vía. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.